Conoces Supreme de QM Drain, un modelo único de desagüe de ducha que revolucionará la instalación de los desagües lineales. Supreme, con su diseño patentado, es la solución a uno de los mayores problemas que enfrentan instaladores y plomeros en nuevas obras de construcción y remodelación. En muchos casos, la salida de agua no está en el centro de la ducha, quedando desviada un par de pulgadas de éste. Conoces Supreme ya no es un problema. Su diseño superior brinda un rango flexible de 8 pulgadas desde el centro de la ducha hacia la izquierda o a la derecha, permitiendo centrar su desagüe sin desplazar la tubería existente. Supreme cuenta con una base independiente que incorpora un innovador sistema de riel interno, que permite colocar su rejilla en una posición diferente a la base, logrando una instalación rápida y fácil de un desagüe lineal centrado. Adicionalmente, con Supreme se puede cortar y ajustar la rejilla a la longitud específica de la ducha, así como alinear múltiples desagües lineales cuando hay más de una salida de agua. Supreme viene en una variedad de tamaño, desde 30 hasta 60 pulgadas de largo y en 4 atractivos acabados. Satinado, pulido, dorado y bronce oscuro. Con su diseño elegante, moderno e impecable, elaborado completamente en acero inoxidable 316 de la más alta calidad, conocido por su belleza natural y bajo impacto ambiental, Supreme redefine el significado de desagüe. Vive la diferencia. Q&D. Desagües lineales.